El CosaMuy goza de una ubicación magnífica en Manzanillo y ofrece acceso a una playa privada. Además, presenta una decoración elegante y dispone de conexión wifi gratuita, sesiones de masajes, terapias con piedras e instalaciones de spa. El CosaMuy Hotel de Mar dispone de terrazas elegantes con zonas de estar y vistas directas al mar. Las habitaciones disponen de aire acondicionado, televisión de pantalla, plana vía satélite y baño privado con ducha. La suite cuenta con muchas ventanas con vistas al mar. Todos los días se sirve un desayuno con las típicas arepas de maíz. Además, el restaurante Restos y Si ofrece especialidades regionales de marisco. La ciudad amurallada de Cartagena se encuentra a 20 kilómetros, mientras que el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez está a 12 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.